Ante la aprobación de la reforma de telecomunicaciones, el subsecretario de Derechos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, Hugo Aguilar Ortiz, reconoció que es un avance constitucional, ya que por primera vez en el país se contempla la posibilidad de que los pueblos indígenas tengan acceso a una concesión comunitaria e indígena. En entrevista, Hugo Aguilar señaló que la problemática que se enfrentarán las radios comunitarias es que ha reducido su impacto, ya que dicha concesión se dará en la frecuencia AM, sin embargo no se descarta que se otorguen en FM, lo que a la vez provocaría la transición de la frecuencia. El derecho al acceso y el derecho a la libertad de expresión son garantías constitucionales amplias y la concesión lo único que tiene que hacer es normar el ejercicio y el uso, sobre todo el uso del espectro radioeléctrico, o sea no es propiamente una ley que fije limitantes a lo que se va a exponer. En el caso de las comunitarias e indígenas se establece que van a ser estaciones que busquen la promoción, el desarrollo de la cultura, las potencialidades de las comunidades indígenas, ese es digamos su matiz principal y no van a ser estaciones lucrativas, ahí se establece claramente que van a tener posibilidades de obtener financiamiento que van a usar para el propio desarrollo del medio, pero no van a ser lucrativas. El subsecretario de derechos indígenas aseguró que la Secretaría de Asuntos Indígenas está dando a conocer la reforma en las comunidades, además de que está solicitando que se les envíe información de cuántas radios hay en la entidad para ayudarlos a facilitar los trámites, ya que aseguró que actualmente no existe el número exacto de cuántas radios comunitarias hay en Oaxaca. En general vamos a vivir en México la concreción de la pluriculturalidad, porque en el 2001 la reforma plantea el principio de pluriculturalidad del Estado mexicano, pero veíamos muy restringido, a la hora de aterrizar el principio de pluriculturalidad simplemente no había mecanismos, este es uno de ellos, porque además de que pueda existir radios comerciales, radios culturales, podemos tener ahora radios indígenas que tengan un perfil específico para potenciar los elementos culturales y de riqueza a los propios pueblos. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.